...y tú no lo vas a poner, ya te estáis... Compañeros y compañeras, espero que me oigáis o me escuchéis. Vamos a pasar a leer un comunicado que hemos hecho los tres sindicatos aquí presentes y convocantes para entregarle a Paquito Camps, que creo que hoy estará ocupado, o mañana o por la mañana más. Bien, el comunicado reza así. A don Francisco Camps Ortiz, excelentísimo presidente de la dictadura venezolana. El pasado 4 de mayo recibimos la comunicación de la Consellería de Economía y Senda y Ocupación en la que nos notificaba la aprobación del expediente en relación de empleo para 1.100 trabajadores y trabajadoras durante ocho meses. En su día, por escrito, ya argumentamos ante don Ramón Román Ceballos el porqué de nuestro rechazo a dicho ERE. Dicha argumentación recaía sobre tres pilares básicos. Primero, el beneficio récord que Fora España obtuvo en el año 2008, con lo que la empresa podía y debía evitar este ERE. Y en su defecto asegurar que ningún compañero o compañera afectado viera reducido sus ingresos. Segundo, la eficacia y el compromiso de toda la plantilla de Fora Musafes que ha logrado convertir esta factoría en líder entre todas las plantas de Fora Europa en beneficios, productividad y calidad. Por último, ofrecimos alternativas concretas, como la de un plan de prejubilaciones a los 58 años para hacer frente al posible excedente de plantilla. Y aquí hago yo un inciso, un inciso si me permitís. Hay algunos compañeros que no lo entienden y en cartas personalizadas a sus afiliados dicen que cómo coño vamos a conjugar el plan de prejubilaciones a los 58 años con los contratos de relevo a los 60. Que no se preocupen, que es posible y se lo explicaremos cuando quieran. Pero que nos gustaría que participaran, además de estas dudas, de estas movilizaciones. Ahora, continuo, ahora, una vez aprobado el ERE nos encontramos con cientos de compañeros y compañeras en una situación límite económica y socialmente hablando. La plantilla afectada no recibe complementos salarial alguno por parte de la empresa por lo que sus ingresos se han reducido, en la mayoría de los casos, en casi un 50%. La obligación de cualquier servidor público es la de venar por los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Y es por ello que no entendemos cómo es posible que se aprobara dicho expediente de regulación de empleo y máxime en las condiciones en las que finalmente se hizo. Dicho esto, queremos manifestarle una vez más nuestra incomprensión y nuestro más rotundo rechazo frente a la decisión adoptada por el director general de trabajo, don Román Ceballos. Y le solicitamos a que adopte las decisiones pertinentes para evitar el grave perjuicio que están sufriendo los afectados por esa inexplicable actuación por parte de su administración, la de Paco Gams. Pues esto es el escrito que le vamos a entregar a Francisco Gams. Quiero aprovechar ahora que tengo el micrófono para daros las gracias a todos los que habéis participado en este acto, en esta movida, en esta concentración. Os invitamos y os recordamos que el sábado, este próximo sábado, día 23, a las 11 y media de la mañana, tenemos convocada una manifestación en la plaza de San Agustín para toda la plantilla de Fora España para denunciar a toda la sociedad valenciana o ante toda la sociedad valenciana la situación en la que se ven inmersos más de 1.100 compañeros. El perjuicio económico, no solo para él, sino este es un problema familiar. Las hipotecas no hay quien las baje. Las hipotecas, aunque no bajen el salario de 1.600 a 900 euros, en esta hipoteca o la pagamos o nos quitan el piso. Los gastos de casa continúan siendo los mismos. Sin embargo, la sociedad valenciana o parte de ella, mal informada, hasta ahora mal informada, piensa que es que los que están en el expediente de robación de empleo aún cobran la totalidad de su salario. Esta manifestación es para decirle a la sociedad valenciana las condiciones en las que estamos y es para decirle basta a esta administración, a esa permisividad con la multinacional, a la que todo le dice que sí sin pensar en los trabajadores, en su ciudadanía, en nosotros, en los valencianos y valencianas. Y para decirle a la Fora que ya está bien ese reconocimiento mínimo que nos merecemos cada uno de nosotros, los que día a día vamos a las 6, a las 8 o a las 2 de la tarde a trabajar allí. Que ya está bien y que nos merecemos un mínimo de respeto. Ese mínimo de respeto pasa porque al menos los afectados y afectadas tengan su complemento salarial. Muchas gracias a todos de nuevo por haber venido.